Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow Six y estamos con el compañero Pablete Y estamos con Zofia, le he cambiado al fusil, a la M762 Pues varié un poquito, ¿verdad? Vale Vale Fuera, Valkiria Soy Zofia, Zofia Zofia, ¿quieres tú? Deberíamos haber cogido... Mata al bandit, te voy a abrir los tobillos Vale, vale Un segundo, un segundo Vale, tuyo No he visto nada, eh Baterías ya está ¿No ves nada? Sí, baterías, pero ya está, no he visto algo al tío O sea, el pavo quemando Sí, no, no sé Nada, las he dejado ya está, salido No, pero en serio está al fondo derecha, tío Está al fondo derecha Vale, vale Está aquí otra, cabrón ¿Se ha quedado sin reforzar? Esto hueco de mierda que se ha quedado aquí, tío Sin romper Está ahí mide los cojones Lo veo, derecha, ¿verdad? Sí, lleva cuidado que te puedo Lleva cuidado porque se puede ir para afuera ¡Hola! ¡Qué bien me la he hecho, tío! ¡Qué rabia! Uy, además la primera de la cabeza, tío No, no se va a ver aquí No se va a ver Ha sido súper tocho En plan No pensé que me iba a piquear agachado, tío Qué basura No pasa nada Ah, ya no puede estar en el mismo sitio Van a estar abajo seguramente, ¿verdad? Sí ¿Qué quieres atacar? No sé Me voy a pillar un Mavri Voy a seguir con Mavri, pero... ¿Quieres pillarte Capi y te quitas el de... O sea, un capital, perdón Vale ¿Y te quitas tú al de baño? Vale Te pido el Sledge, que está bastante guapo No Vale, vasco Vale He visto una cosa azul Digo, no, hombre, no A Twitch no Quería back Vale, primera ronda un poco fail Pero ha sido fail por... No, el tío me la ha jugado bastante bien Si te digo la verdad Yo pensaba que el tío iba a entrar directamente Tras matando a los dos compañeros Pensaba que iba a entrar directamente Bueno, ha sido justo Cuando he plantado Me alejo Están arriba, tío Encima de Kayaks What the fuck También se hace bien, ¿eh? Vale Vámonos, compañero Vale, pues si quieres entrar Y si entramos desde arriba directamente Es que no sé cómo se llaman Las rotaciones, ¿vale? Desde el pasillo largo Pero el de arriba El que se entre desde una ventana Vale Ahí estamos prácticamente... Bajamos esa escalera Y estamos prácticamente ahí, ¿sabes? Tiene un dog, maestro Vale Voy a cuidarle, Swampik Dog, maestro Pues si hay spankers Sería desde arriba y todo Nada Buena Nice Qué rabia, tío Me han detectado Cuidado, Capi Desde la ventana Se te van a pegar No, no me tiene ángulo ¿Estás haciendo el dog aquí? Ese pacho yo justo no Voy a dronértelo Vale, dronea tú si quieres Dronea tú hacia abajo si quieres Bueno, dronea yo hacia abajo Vale Vale, limpio Nos metemos a tope Pero el... Sí, ven, ven Nos metemos a tope, ¿eh? Vale, hay un maestro Pero lo comemos Lo comemos Vale, hay un maestro Nada más Entrar por la... No, un segundo Entrar, entrar, entrar Muerto, vale Tanto Ah, no Aquí no se puede plantar, tío ¿Dónde está el otro? Ah, coño, claro Esta no es la bomba, tío ¿Por qué tengo? Bueno Está aquí, cabrón Buenete, pablete Perdón, antes de que tal es Buenete, pablete Nice Buena Yo pensaba que se plantaba Y fíjate si he jugado A veces este mapa O sea, muy pocas Que pensaba que se plantaba ahí Vale, van a ir al mismo sitio ¿Te la vas a pillar? Sí Es que si están abajo Capitán es muy bueno Para echarlo de baño, tío No Me pillo el sedazo Buen pusillito Y además, como no tenían Nada reforzado Y hemos visto que por arriba No había absolutamente nadie Y además Había uno, pero era as Y tenía más o menos Esa zona controlada, ¿sabes? Sí Grande, que si escucha algo correr Ella va aunque sea disparado Hacer algo, ¿sabes? Pero hacer eso El que va por nosotros Por esa escalera Se retira Bueno, y pablete Te quiero hablador, ¿eh? Estás por que hablador Ya, tío Estás ahí apoyardado Estás venido abajo, tío ¿Qué te pasa? No sé A ver, pero yo qué sé Ay, qué penita, mare Estás abajo, sí Abajo, ¿no? Vale Pues yo le voy a puchar Vale, sí Voy contigo En verdad Podría abrir los techos A ti Es back Ve a techos Sí Voy a techos Subantes por aquí Venga Bueno, en verdad Puedo entrar por aquí También te escaderas Fuck Vale Yo voy a dejar No sé por dónde salgo Pero Por aquí Perfecto Vale, venga Voy yo arriba Y Vale Suerte, crack Veamos Espéralo Voy a ver si alguien la rompe ya Sí Vale 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 Vale, aquí yo también no estoy viendo una mierda Creo Tengo sed Lo quedo fuera, ¿vale? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Vale Tengo Vamos a hacer una cosa Me parece muy raro que no tenga nadie conmigo, tío Arriba ¿Dónde? 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 Pacho ya Vale Pero súper Súper fuquete Vale Voy con él Si no se lo come Te vale Vale, me ha dicho, ¿verdad? Sí Tengo que parceras, tío Nada, ahí justo en el baño Tienes nada Tengo yo, drogo Sí, sí Tienes al mute En baño Sí, sí Al lesión Ahora mismo Está justo detrás de la taquilla Voy a darle pita Parte izquierda de la puerta Se mueve para la derecha Se mueve para la parte derecha Vale 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 Está aquí ¿No tienes abajo? ¿Abajo? Ah, puede ser por los suelos abiertos Sí 30 segundos No sé si me da tiempo ¿Eh? Vamos a entrar Ok Porque estaba reventado Y porque escucho algo así ¡Lol! Podría que irme la grito ¡Joder! Tira al del ya, chaval Al de baño, ¿verdad? Sí, sí Vale Lo bueno es que hemos sacado dos ronditas en ataque Eso está muy, muy bien, tío ¿Sabes qué pasa? Que una vez que te conoces más o menos X zonas O donde tú tú sueles poner más veces Haces prefire y ya está La verdad Si sale, pues sale Si no, pues Vale Vienes al arriba Voy a quedarme con Bandit Y ver si que me carga Lo malo Que igual nos hacen lo que tú Bueno, lo que le hemos hecho tú y yo Nada, tranquilo Yo me quedo jugando A ver si En la puerta esa Vale Ah, bueno Con el Maverick, dices Claro Vale, salgo con la puerta Me los hago Tranqui Vale, vale Sí, hacemos un poco de refragito eso Vale, te te creo activo, ¿eh? S1 2 2 Eso es la remonta Sí, mira Ponte ya a grabar Esta es la tuya Graba, graba Graba Me va a echo de ese caso No, no te preocupes Es para la canción Es para la canción Es para la canción No, es para la canción Creo Todo le preguntaré Que sabe cómo se diría ¿De qué? El tema de Es por el sonido Por ejemplo, he roto la pared Y para decirle Es por el sonido ¿Cómo se diría? Is for the song O Is by No, is by the song Suena a ortopédico perdiota Is for the song, supongo Bueno, la Valkyria se va a caer, ¿eh? No sé cuántos son de La Valkyria Será un minuto, va a ser Sí Damos 45 Pues hay Ponte, ponte Hay 45 Creo que se cae No Igual la ha dado O lo que sea El juego Graba Venga, va Vamos, pa' vente A tope, ¿eh? Te quiero Ah, mira, se ha movido Ah, vale, está haciendo cosas Y se va moviendo de vez en cuando Vale, vale Está probando algo, yo creo Sí, está probando algo No, what the fuck are you doing, man? Ve, Pablo Aquí el refuerzo No está tan Aquí está perfecto Hecho Toma, saco la Valkyria Buena Vamos tú, una cámara Uh, vale Permite detrás Permite, oh, qué buena Puedes daría, bro Qué buena Nice ¿Ves? En una de las partidas que grabamos O creo que grabamos Dije que los refuerzos estaban muy mal De gráficos Y aquí he visto que es que Era solo en ese mapa, tío Buen tiro No sé Gracias Dice, gracias Sí, nada El pan de cada día Toma Dame una torta, chaval Sí, sí Vamos abajo No sé qué me pasa con Jagger y Bandi Mira, me voy a poner al Bandi Y te voy a hacer un 3K En esta ronda Sí, venga Te dejo yo a ti con Bandi Vale Y voy a poner esto A tope Es que para dos rondas, caramelo Para dos rondas, tío Es que para dos rondas Para dos rondas No vale para nada Ya Hice más si nos ha ido uno de ellos, tío Han empezado muy bien Pero salen disinflados Claro Lo que pasa, bro Además, el tío El Trojan Beach Ese me ha pegado una castaña Pero no Me ha pegado una, no más No, perdón No pasa nada, tío Jesús Digo, gracias No Jesús era yo Te lo juro Debes decir gracias Y eres tú que dices gracias, ¿verdad? Que caramelo, es muy educado Claro, claro Súper Sabéis que yo antiguamente En plan, cuando yo era más pequeño y tal Eh, cuando era pequeño me han dicho Yo daba las gracias por todo Era súper, súper agradecido Daba gracias por todo Pero en serio Era como algo natural Luego ya se me quitó Y ahora casi que no digo gracias A no ser que sea Cuando salgo de mi zona de confort Por así, los amigos y familia Sí que soy mucho de ser a ser, la verdad Mucho, mucho Por ejemplo, ahora sí Con los camareros y todo Sí Me pasa lo mismo, ¿sabes? Me sirve una Coca-Cola, gracias Sí, a ver, eso sí Pero que sea un amigo tuyo que te diga Hostia, toma caramelo Y diría, gracias Es que me acuerdo además de una situación con mi vecina Que íbamos juntos a clase y tal Y ya me lo dijo Y ya me di cuenta Es en plan, dice Es que eres demasiado agradecido Dice, da gracias por todo Dice, ah Pues gracias Y tal Y tal, le dije gracias por eso Pero yo que sé 13, 14 años 15, no sé, ¿sabes? Caramelo que me da Era un golpico, tío No, no ¿Qué edad tienes tú? 14 No, no, no No, no, no Era más de jugar a Play 2, tío Sí, sí, era más de jugar a Play Siempre he sido un friki Le van a pegar una hostia A la cabera Y te matan por su culpa, tío Lol Qué pena, tío Qué pena Pablo, la verdad es que Ese 3K No, no es posible No, no, no Está abajo Ok ¿Qué zona más o menos? Por el pasillo, creo Vale No es igual, ja Dice Ahora tengo que esperar Para que se mueva Algargo Se ha de fuera No lo ha plantado Vale La verdad es que aquí No he jugado nada mal tampoco La verdad Está sacada esta partida Compañero Nice Un like Una suscripción Y 50 cofres Comprados Por lo menos Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Buena partida Me ha gustado Nice No 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 ¡Gracias!